Me he quedado solo Vivo más tranquilo y los arbustos ya taparon el camino Vuelvo a ser el único habitante en la orilla de este río Sus cabañas de madera arden en mi chimenea y todo volverá a ser como antes Llegaron como locos disparando a bocajarro, a mí no me hizo falta ni apuntar Los que quedaban vivos después del tercer verano huyeron a buscar otro lugar Me he quedado solo, se largaron los vecinos con el oro Ahora soy el dueño de las ruinas de este pueblo abandonado Se llevaron las pepitas, me dejaron el ganado y desde entonces todo va genial Llegaron como locos disparando a bocajarro A mí no me hizo falta ni apuntar Los que quedaban vivos después del tercer verano huyeron a buscar otro lugar